La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló el material de prueba aportado por la Fiscalía General de la Nación y dejó en firme la condena de nueve años y seis meses de prisión en contra del juez promiscuo de Momil, Córdoba, Gustavo Jaime Padilla Martínez, quien falló tutelas que ordenaron reconocimientos pensionales y prestacionales a 19 extrabajadores de Telecom que no cumplían con los requisitos de ley. En ese sentido, fue declarado responsable por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros. El procesado deberá cumplir la sentencia en centro carcelario, por lo que se activó una orden de captura para hacerla efectiva esta disposición. En etapa de juicio, la Fiscalía demostró que el entonces juez amparó los derechos laborales a exfuncionarios de la liquidez a Telecom, muchos de ellos de otras ciudades y regiones, mediante tutela. Señaló que debían ser incluidas en el plan de pensión anticipada y recibir pagos por las mesadas atrasadas y otros conceptos a los que no podían acceder. Esta actuación ilícita representó una indebida apropiación de recursos del Estado por 196.415.845 pesos. Por estos mismos hechos, fue condenada a 76 meses de prisión la también juez promiscuo de familia del circuito de Lorica, Córdoba, Blanca Rosa Ramos Correa, quien en segunda instancia, el 27 de noviembre de 2009, confirmó las tutelas falladas por Gustavo Jaime Padillas Martínez. La Fiscalía habla con resultados.